Ha sido muy productiva y novedosa para mí porque yo soy campesino de toda mi vida y al aprender cosas nuevas ha sido novedoso especialmente en la cuestión del compu porque el compu yo lo estaba haciendo pero a mi manera y ahora con aprendizas técnicas así que me es más conveniente, más cómodo y productivo a la vez. Son actividades que se vio como se hacían en terreno y además se pueden replicar o muchas veces modificar o complementar las actividades que ellos ya tenían en terreno. Entonces yo creo que es una manera sumamente sencilla, rápida de poder replicarla en sus terrenos y además estos agricultores nuestros se transforman en embajadores de la agroecología. Volvieron a lo que hacían antes, a que sembraban de manera manual los campos. La verdad es que estamos muy agradecidos porque los usuarios han podido aplicar todas estas técnicas y han tenido un gran crecimiento en los conocimientos agroecológicos para poder aplicarlo en sus campos. Dentro de los lineamientos que tenemos como Liceo Agrícola de Quillota destacan justamente la agroecología y una agricultura más sustentable. La verdad es que los chiquillos trabajan en base a motivaciones y es por eso que el hecho de que en Ceres se nos diera la oportunidad de formar parte de algunos talleres y charlas también, los chiquillos realmente ponían más atención, tenía un mayor impacto en el aprendizaje que esperábamos que lograran. Desde el día uno ha sido un taller muy educativo, espectacular para el agricultor porque nos enseñaron muchas cosas que uno tampoco sabía y entonces todos nos ayudamos a que fuera una experiencia más educativa. Lo personal que busco con la agricultura de hoy es poder dar un bienestar a mis hijos económicamente y lo que se puede ingerir que sea mucho más sano, porque eso es algo que se fue perdiendo con el tiempo. Los químicos se usaban mucho, entonces yo hago mi propia huerta y trato de que sea lo más sano posible lo que estoy dando a mis hijos y a mis nietos, que es lo que antiguamente se hacía, se comía así y eso es lo que yo quiero rescatar en mi pequeño pedacito de tierra y ojalá me resuña.